Y o un gato, y ese es un cardiopata. Nunca pensaríamos que un perro con la boca abierta y casi... es un cardiopata. Nunca. Un gato, si puede, puede, digo puede, siempre como puede, no digo es, como puede ser, que no es lo mismo que el de ser. Un gato cardiopata no tose, no tose. Si tose el gato es un problema respiratorio, siempre, y que sea. Un gato cardiopata puede tener una taquimnea aguda. Es decir, si este gato viene así, respirando muy rápido, y muy superficial, y muy abdominal, sospecho que tiene, puedo sospechar de que tiene un problema cardiológico. Tengo que determinar, pero puedo sospechar de que un perro se viene con una taquimnea aguda, ayer lo explicamos, es un edema agudo del pulmón. Un perro que viene con una taquimnea aguda y no es picable, un diferencial es el edema agudo del pulmón. Un gato no, no necesariamente. Bueno. Un gato cardiopata, esto es importantísimo, puede labrimear. De hecho, de hecho, muchas veces entran al hospital y van aftando, porque realmente el gato viene, porque pone, como lo llaman estos ojos de chino, ¿sí?, con legaña y con labrimeo y va aftando. Y era cardiopata, esto es muy clásico. Y además, es muy crítico que no coman y o vomiten, y entonces los matan a gastro. Los matan a gastro porque está vomitando o porque no come. Y era cardiopata. Esto lo puedo vomitar, lo cubre en grande, porque más del 30% de los gatos cardiopatas vomitan. ¿Sí? Más del 30% de los gatos cardiopatas vomitan. ¿Ven? Viene que acaba de vomitar, con ojos de chino, con un problema que parece una conjuntivitis, una rinoconcultivitis o algo así, y es un cardiopata. O puede ser un cardiopata. Un gato cardiopata puede no tener astitis. El perro con problemas de corazón tiene astitis, siempre o casi siempre, muchas veces. El gato no tiene, solo suele tener astitis. Solo, solo tiene astitis, como este caso, cuando es una miocardiopatía dilatada. En las miocardiopatías dilatadas el gato sí tiene astitis o puede tener. Si no, se puede morir del corazón y no tener astitis. Y el perro es raro. ¿De acuerdo? El perro hace de su ciudad que le cae un castival con astitis. Entonces, el gato es muy raro que tenga astitis y si la tiene, es una miocardiopatía dilatada, que además es muy poco frecuente. Por tanto, es muy poco frecuente encontrar astitis. ¿Bien? ¿Hasta ahí de acuerdo? Un gato puede, esto es súper importante, un gato puede hacer un edema agudo de pulmón durante una rehidratación, cuidado con poner suero intravenoso a un gato e irse a tomar un ticto y a pasear, porque cuando vuelve el gato está con un edema. ¿Sí? Y además, ayer lo dijimos cuando hablamos de edema, el edema del gato es todo el pulmón, como ven aquí, lleno de edema. ¿Por qué hace un gato edema? Bueno, pues porque los vasos pulmonares del gato aguantan muy mal los aumentos músicos de presión que producimos poniendo una infusión intravenosa rápida. Punto primero. Punto segundo. Muchos gatos tienen un problema cardiológico sin diagnosticar. Entonces, es ponerles el suero y condicionar cada edema de pulmón. Si el gato es un persa, ni se les ocurra poner un suero si no saben el historial cardiológico del perro. Yo por lo menos no lo pongo, porque vamos a hablar de la enfermedad en la roma frecuente, que es la hipertrófica, y esto es el de los perros. ¿Sí? Además, el gato, como decíamos ayer, hace una espuma en el edema de burbuja muy pequeña, muy asfixiante, y entonces es muy grave. Es decir, poner un suero a un gato e irse a ver el paisaje, cuando vuelves, te puedes encontrar al gato así, sobre todo si es un pez. Por eso, primero, aguantan muy mal los aumentos músicos de presión pulmonar, punto uno y punto dos, muchas veces tienen una cardiopatía que no está diagnosticada. Un gato puede cojear y tener miocardiopatía. La conferencia que vamos a dar a continuación de esta, en la sala grande, va a ser tromotorismo arterial feliz, donde vamos a estudiar esto de manera... Pero, puede cojear, o ese, y tener una miocardiopatía. ¿Lo ven? Esto es muy claro. Porque el 50%, o el 51, o el 49, o el 53, no se dejen comer por los números. Los números, más o menos, la mitad, la mitad de los gatos con miocardiopatía hacen tromotorismo. Y ahora lo veremos por, ¿vale?, más o menos la mitad, por tanto es un riesgo que siempre tenemos. ¿Es verdad que un gato puede cojear y no tener miocardiopatía? ¿Cómo pisar los gatos? ¿No ves qué le pasa a ese gato? Está de fácil, ¿eh? ¿No ves? ¿Qué le pasa a ese gato? ¿Cómo pisar los gatos? Los gatos pisan con los dedos, son digitígrafos, ¿no? y ese gato está pisando plantígrafo con toda la mano. Eso es característico de la neuropatía diabética. Ese gato es un diabético, no es un cardiopatá. ¿Bien? Esto puede ocurrir, puede confundir. Ni tiene traumatismo, ni tiene nada, ni tiene traumatismo, ni tiene nada. Andar así los gatos diabéticos. Es la neuropatía diabética del gato. ¿Lo ocurre a todos los diabéticos? No, pero a uno lo puede ocurrir. Un gato cardiopatá puede estar muy grave en dos o tres días y el dueño o la dueña te dice que estaba perfecto antes de ayer. Y es verdad, no te miente, no nos está engañando. O puede morirse sin avisar. Esto también no es el caso. Y luego le haces una necrosia y no te puedes imaginar cómo estaba el corazón dentro del gato. Y el gato no había presentado ningún sitio. Lo dije el otro día en la otra sala, por si no me os vieron, lo digo ahora. Todos los animales que se mueren habrían que necrosiarlo pero eso ahora en Europa es imposible. Antes sabíamos todos los animales y ahora si no tenemos autorización expresa no es que no solo lo podamos hacer la necrosia, sino que no puedo ni sacar esa foto si el dueño no me autoriza. Y si me dice que la retire, tengo que cambiar la presentación y retirarla. Y si me dice que quise gatos de un estudio, cuando ya lo he publicado tengo que recalcular los gatos. Es complicadísimo. Bueno, trabajo en un centro universitario y por tanto se entiende que todo es para docencia e investigación y no solo tengo problemas. Pero en clínicas privadas los asfixian sacando una radiografía de un gato o de un perro sin autorización. Y no se les ocurra hacer una necrosis de autorización. Les quitan la licencia, ¿eh? De Europa les quitan la licencia o les sacan 30 o 40 mil euros de múdica o dólares. Bueno, más posible. ¿Un gato cardiopatá? Pues están escritos en los libros, ¿podemos ser cardiopatá? Es decir, muchos gatos son diagnosticadores de cardiopatá a los cuatro meses de muerte. Pues no, es cardiopatá. Después llevan tres meses o cuatro meses de tratamiento de diagnóstico. Y eso está escrito en los libros. Por eso en los gatos hay una clasificación que ahora veremos que se llama bioperepatías no clasificadas que es, creo que tiene una cardiopatía pero no tengo ni idea si la tiene o no. Eso lo dicen cardiólogos veterinarios felinos de prestigio. Por tanto, puede no ser cardiopatá después de que hemos sospechado que no fuera. ¿Eh? Mirad. Un gato cardiopatá puede pues comportarse como un felino. ¿Ves a los gatos que le gusta el agua? Eso no lo hace ningún gato del mundo. O sea, ustedes entrenan 500 gatos y nadie logra hacer eso. Y a ellos se les gusta hacer eso. Se comportan como un gato. Todos los gatos son más. Por tanto, muy importante, muchos pacientes, más de la mitad de los pacientes cardiológicos son asintomáticos. ¡Pum! Nos complica mucho más la vida. ¿Eh? Nos complica muchísimo más la vida. Por eso he dicho que un gato que está normal, tú lo hidratas y de repente no está normal. Pero nadie hace una ecocardiografía a un gato para poner un suelo. Pues habría que hacerla. Si no sabes la historia del gato. ¿Entienden? Bueno. Los gatos son los que dicen aquí toca pelotas. ¿Entiendes? ¿Entiendes la presión? Toca las pelotas, se toca las pelotas, se toca las bolas, se toca los testículos. No sé cómo se dice eso, pero tiene que haber esa presión es hispana. O sea, se asiste en todo. Entonces, los gatos tocan las pelotas no así, sino al veterinario. Como eso es muy complicado. Bueno. Entonces, un gato que al ver pasar puede tener, hemos dicho, disnea, puede tener taquinea, puede tener apatía, puede tener hipotermia, hipotermia, los gatos también son. La anorexia, puede ser asintomático, puede tener paréntesis de arterias anteriores, o aguda, puede tener síntopies, pero no tiene tux. Que era el origen de la conferencia. Bueno. Pues entonces, hemos dicho que los gatos lo que tienen son miocardiopatías. Y hay tres, fundamentalmente. Hipertrófica, dilatada y restrictiva. Dilatada es dilatada, el corazón se dilata muchísimo. Entonces, las paredes en dilatada se hacen finas y las cavidades grandes. Hipertrófica, las paredes se hacen grandes y las cavidades chicas. Y restrictiva, que la vemos, es una restricción a movimiento, una dilatación a movimiento. Vamos a verlo más en chiste. Lo primero que puede pasar es que el animal entre a la consulta con una disnea severa, como ese caso. Y además, mirando al cielo. ¿Lo ven que está mirando al cielo? Los que miran al cielo, yo no sé por qué, pero se mueren. Sean gatos, perros o humanos. Empiezan a mirar al cielo, como pasa, pero se mueren. Bueno, pues cuando uno va a entrar con una disnea severa, antes de saber lo que hay, tengo que meterla a jaula de oxígeno y tranquilizarlo, sedarlo. ¿Y qué es? No lo sé. ¿Y qué hago? Nada. Dejarlo tranquilo en la jaula con oxígeno y sedación hasta ver lo que pasa. Porque esto es la forma de entrar en muchos cardiópatas. ¿Sí? Y en la jaula, si puede estar aislada, muchísimo mejor. Si puede estar fuera de perros, muchísimo mejor. Ahora en Europa, ahora que he dicho, nos obligan a separar los perros y los gatos por ley. En las clínicas, tiene que tener hospitalización de perros y de gatos. Separada. No puede estar en la misma habitación, por ley. Es más, la sala de espera tiene que estar separada y los consultorios deben estar separados. ¿Tardará? No sé lo que tardará, pero llegará. ¿De acuerdo? Porque hay bastante consenso en eso. Este animal en la jaula, no quiero ver ni a un estudiante dando golpitos. Pasa que en un estrés tienen los peces cuando le dan golpitos en las cristales. Tanto no hay que tocar, lo dejas ahí, tranquilo. ¿Cuánto? Lo que se necesite. ¿Cuánto es lo que se necesite? Dos horas toda la tarde hasta mañana. En la jaula, tranquilizad, con oxígeno, quietito, hasta que se está a dilicio. Porque este paciente lo que tiene es una descompensación aguda, tiene una insuficiencia cardíaca aguda y se muere si lo maneja. Bueno, este paciente con esta disnea severa, ahora ha repetido un poco, cuidado, muchas veces además como este caso, respiración abdominal, boca entreabierta y sacando espumilla por la nariz, está haciendo un edema agudo de pulmón, está haciendo un edema en pulmón, cuidadito con manejarlo, con tocarlo. Bueno, lo que se hace, lo primero que se hace es sedarlo. Me va muy bien, ustedes tienen sus clínicas anestesistas y que ellos saben lo que tienen que hacer o lo que deben hacer, pero para todo el mundo va muy bien, mutorfanol midazolán, eso va súper bien, por vía intracuscular e incluso por vía subcutánea. Todo el mundo tiene mutorfanol, todo el mundo tiene midazolán, facilísimo y va muy bien, no estresas casi nada y ahora se queda muy tranquilo. También va muy bien hace promacina, son dos cosas que son fáciles de tener, fáciles de mezclar y va muy bien. Oye, mutorfanol midazolán, intravenoso, pero normalmente el gato no está canulado y luego ya ya hace pan ketamina, también es intravenoso, ya metadona, alfasolona, ya, bueno, deben de saber un poquito más de anestesia para revertir esto, para jugar con esto, pero mutorfanol midazolán yo lo uso muchísimo, sirve también para los perros, para hacer una radiografía, para hacer una eco, vas a casarnos, vas a carolina, haz una buena vuestra, o bien en gato hace promacina, que también. Y a la jaula, quietito con los huesos, con enriquecedor de oxígeno, ¿ve? Cuidado que no hace falta, y ayer lo dije, no hace falta tener una jaula de 8.000 euros. Van ustedes a un centro comercial y compran una caja de guardar los juguetes en los niños que vale 3 dólares y es una jaula magnífica de oxigenación para los gatos. Siempre que tenga por arriba a ver, para ver, se las hace usted. Aquí, la mantita, la caja de juguetes y aquí el tubo de infección de oxígeno. Fíjense que fácil es esa jaula de uro y para gatos. Y vale 3 dólares. Esta vale 4.000. Bueno, estabilizar hasta, hasta, no se puede hacer terapia, hasta que no tengamos un diagnóstico específico. Ese gato, un persa, ojo, cuando es un persa, boca abierta, respiración abdominal, muchísimo miedo, estabilizo, hago radiografía y tiene un edema en el pulmón, como ven aquí. ¿Ven el edema? Bueno, ya le tengo que hacer tratamiento del edema. Ya está, respira un poco mejor, está un poco más estabilizado, tratamiento del edema. El edema pulmonar cardiógeno en el gato es todo el pulmón lleno de líquido. El perro, ¿se acuerdan que es pediliar? En forma de cola de caballo, de brocha de pintor, el gato, por lo menos el gato, se llena entero de edema. Y además de espuma muy, muy densamble asfixiata. Bueno, pues entonces, la que decía, a este le fue mal, cuando son estas fotos, así es que le ha ido mal. Bueno, pues ve la taca con estas bolitas de espuma que son muy asfixiata. Bueno, pues, furosemida, uno o dos miligramos kilo máximo, esto es, es justo la mitad de que en el perro, porque los gatos tienen más sensibilidad a la furosemida que los perros, ¿de acuerdo? Se ponen bolos, a nosotros la que más usamos es esta, que es el segurín, es el nombre comercial, y esto es lo que usamos para un el tema agudo de pulmón en el gato, es la base del éxito en el perro hacemos muchas más cosas, pero en el gato prácticamente al oxígeno y con dilécticos. Recuerden esa dosis, ¿eh? La mitad, uno o dos, en bolos, y el gato tiene que empezar a orinar y empezar a respirar mejor. Una cosa que también hacemos, también la dije ayer en el tema, es como la espuma del gato es muy asfixiante, hacemos nebulizaciones con etanol, porque el etanol lo que hace es romper esta espuma. Y esta nebulización, en esta misma caja se puede poner, ponemos el alcohol del etanol, lo ponemos en el humedificador del oxígeno. Ahí ponemos suero, estéril y alcohol. ¿Se borracha el gato? ¿Se borracha? Vale, pero empieza a respirar mejor. Eso lo hacemos muchas veces. Bueno, a veces, la otra cosa que puede ocurrir cuando el gato entra así es que tenga esta radiografía y esa todo el mundo la sabe diferenciar, que es una efusión plural o un derrame plural. ¿De acuerdo? Esto es lo siguiente que es el gato. El gato, si te enfadas con él, hace una efusión plural. O sea, un día te enfadas, una tarde lo regañas porque ha roto algo, efusión plural. Las plaquetas del gato que seguidas se enfadas y ya se pegan todas las plaquetas y hace un trombo o si le regañas hacen una efusión plural. Aquí es lo que es lo que pasa en 20 enfermedades, pero en la cardiopatía los gatos o hacen edema o hacen efusión plural. Si hacen efusión plural, el gato respira así, hay que hacer la radiografía, pero el gato respira así, muy abdominal, muy bátil neico, no está tan tranquilo, y entonces lo que hay que hacer es una punción. Si yo digo que hago eso, si yo hago eso así, y entonces me dicen que soy un bruto, que soy español, que soy un guarro, que eso no está, está fuera absolutamente de protocolo, bueno, pues esa foto es de una universidad americana. Ah, coño, como lo han hecho los americanos está muy bien. O sea, si lo hago yo, cuando usted le dice no hay guantes, la pincha colágenica directamente, no ha marcado, no ha depilado, vale, lo han hecho en español, me matan, a mí en Europa me matan con eso, pero como es una universidad americana, está fenomenal. Es decir, no hay que ir a North Carolina para hacer eso y sacar un drenaje, pinchar a un gato, o lo hacen las chicas mías, los alumnos mías del curso, miran esto, pican y ya está. Ese líquido hay que guardarlo porque hay que analizarlo y muchas veces hay que cultivarlo, ¿de acuerdo? pueden ser o son pilotoras o son kilotoras. Bien, y se resuelve bastante bien, mucho mejor que los drenajes. Bueno, pues he hecho el trago, eso es verdad, ¿ya que sí? A que la gente es diferente hace la vida más divertida. Vamos y volvemos. ¿Cuál es la incidencia? Bueno, pues, la mayoría son primarias, cuando decimos primarias, las primarias están asociadas a problemas congénitos, alteraciones genéticas y todo animal que tiene que ver con la tepatía, el mario tiene que ser eliminado en la reproducción, hay muchas cosas que no sabemos todavía, pero hay que eliminar la reproducción porque las primarias son genéticas siempre. La más frecuente, estas incidencias cambian, según los países, según los piloto, pero bueno, me da de paro, la mayoría son primarias o hay secundarias y dentro de ellas, pues la mayoría, más de la mitad, son hipertróficas, restrictivas, dilatadas, sin clasificar, sin clasificar, significa, como he dicho antes, me parece que es una filosofía de buatía, pero esto llegó muy pronto. Y luego, ahora han metido la ritmogénica también, que no hay datos, no está determinada, pero además es muy poco frecuente. Y además, es absolutamente diferente a la del perro, no se parece nada, la más frecuente es la hipertrófica, antes vimos, imagínense, este gato, no es tensa del todo, pero bueno, tiene algo dulce y lo que pasa en la hipertrófica es esto, fíjense, esto es ventrículo izquierdo, este es el séptente ventricular, pared libre, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, fíjense, el grosor de las paredes, el tamaño de las cavidades, con dilatación atrial espectacular, esto es lo más frecuente, se llama hipertropatía, hipertrófica felina, hipertropatía, en ingleses al revés, MCH, bueno, MCH, o hipertrófica sin ningún, es una agotación de los tres del sarcomero y por tanto, ese músculo se empieza a hipertrofiar y es autosómica dominante, por tanto, con tener uno solo, ya transmite a toda la generación, por tanto, todos los positivos tienen que ser eliminados de la revolución, en algunos cruz, ya de persa, es obligatorio tener el test genético hecho y si da positivo va eliminado, algunos fallan, pero bueno, y persa, persa siempre, pero bueno, es el proceso más frecuente, tres veces más en machos, animales mayores, esto gracioso, datos urbanos, ¿por qué datos urbanos? también la estatística es muy fácil de hacer, pero no es fácil de mentir, porque los datos urbanos van mucho más al veterinario que los datos de campo, van a decir que los datos de campo, no sé por qué, porque están en el campo, no van al veterinario, no tienen datos urbanos, ya, no van al veterinario, y luego cuando hacen esto, bueno, los dos razas, razas muy buenas, sobre todo en persas, de esas siempre hay que sospechane, además cuanto mejor ese dato, más posibilidad tiene, y luego dice, predomina el dato común, claro, 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 es que en Colombia, predomina los colombianos, el que hace la experiencia de aquí, pero en Colombia dice, coño, la mayoría son colombianos, coño, porque no lo han hecho en Guatemala, a que ahí, predomina los guatemalteos, se está, el ciréter está hecha, pero mira el dato urbano, coño, claro, porque la mayoría son así, ¿verdad? Las cosas, ustedes que no sentían nada, de lo que dicen los gobernantes, nada, de lo que dice la tele, nada, de lo que dicen las charlas, tampoco, de lo que dicen los especialistas, menú, ¿vale? Entonces, o escuchan todo, y luego piensan lo que les dé la gana, aciertan más, que si hacen caso a esto, ¿eh? Es crítico con las cosas. Bueno, la miembra hipatía hipertrófica, fíjense, fíjense, corte, cómo está la cavidad del típulo derecho, ¿cómo puede venir este gato así? ¿Cómo puede venir ese gato así? Pues, fíjense lo que pasa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este corazón tiene tanta fibra, que se puede contraer muy mal, tiene tanta fibra, que se puede contraer muy mal, y tiene muy poca cavidad. Entonces, fíjense, esta es una foto que me ha cedido el profesor Kittelson, fíjense, esto es el ventrículo izquierdo, y esto es el ventrículo derecho. Eso estaba dentro de un gato. Y cuando estaba dentro de un gato, se gato estaba vindo. Espectacular, espectacular. Nadie, ninguna raza puede vivir, ninguna especie puede vivir así. Fíjense ustedes que en la humana, esto es así, en la humana, en el gato, parece, hay varios tipos, pero esta que es la concéntrica, que es todo el corazón, hipertrofiada, y sin embargo, en la humana, es más el centro interventricular, es más aceptable, la hipertrofia. ¿Bien? Hay cavidad al ventrículo, lo que hemos podido prohibir. Bueno, lógicamente, hay una hipertrofia masiva, el ventrículo izquierdo, lógicamente, en ese momento, hay que meter la sangre, y por tanto, se produce una incompetencia, diastólica, ¿de acuerdo? No cabe la sangre en el ventrículo, no es sistólica, es diastólica, no cabe la sangre. Lleve retrogradamente, o se forma congestión, o se forma nema, o se forma efusión fibral, como hemos visto, a presiones muy grandes. Y esta es la ecocardio, fíjense, esto es un eje largo, base de corazón aquí, punta aquí, esto es un corte sobre el ventrículo izquierdo, fíjense, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, fíjense la aurícula, qué grande, ¿por qué está tan grande la aurícula? Tiene demasiada cantidad de sangre a presión, porque el ventrículo le mete una presión, fíjense el grosor que tiene, fíjense cuando se cierra el ventrículo, el acortamiento de un ventrículo, es un 40 o 50%, el ventrículo hace esto, y este está haciendo esto, del grosor de las paredes, se está cerrando, está metiendo, una presión brutal, pared libre, para que un concepto, fíjense, la presión que está metiendo, es muy perfecto. Exacto, exacto, exacto. Bueno, lógicamente, algunos pacientes, tienen lo que se llama SAM, ¿saben lo que es SAM? Movimiento fetal, anterior de la válvula, ¿de acuerdo? Porque fíjense, el grosor, que tiene el sexto, que al contraerse, lo que hace es cerrar, obstruir la salida, del ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Como dice una obstrucción, ¿no lo ven? ¿lo ven? Lógicamente, lo ven, si meto el color, si meto el doppler, lógicamente, el tabique cierra, y no deja salir sangre, entonces, estos gatos, que son los que tienen SAM, los que tienen SAM, obstrucción, están mucho más graves, que los otros. Bueno, podemos hacer un test, lo hacen en varios sitios, lo hacen en cual sitios, lo hacen en España también, antes lo teníamos con las toxinas, pero ahora no, bueno, pues hacen el test para, para, hacia gatos, esto varía mucho por razas, una raza sale muy bien, en otras no, ya hay diferencias, ya hay que decir que raza es, y tal, que da otros fallos, porque hay más de un gema, porque, bueno, segunda cosa, miocardipatía restrictiva, ¿qué pasó aquí? ¿qué ha pasado aquí? Pues fíjense, restrictiva, es que, el miocardio, se ha puesto duro, está fibroso, está endurecido, y el endocardio, fíjense, lo blanco que está, está absolutamente fibroso, o sea, ese endocardio, no es elástico, sino está endurecido, pero yo tengo el corazón forrado, una cosa dura, un forro duro, y además el músculo está endurecido, ¿qué problema tenemos aquí? Que ni se puede dilatar el diástole, ni se puede contraer el sístole, ¿entiendes lo que digo? Entonces, eso es una restrictiva, las cámaras están bien, los tapiques están bien, pero hay una restricción al movimiento, por eso se llama así, cuidadito, porque, esto se ha visto en humana, y ahora en el gato va a ser igual, es el mismo patrón genético, que la cardiopatía hipertrófica, por tanto, se piensa que es una forma evolutiva, o una forma relacionada, y que algunos gatos, en vez de acabar en hipertrófica clara, acaban en restrictiva, con la misma o parecida lesión genética, ¿entienden eso? Entonces, la receptiva no está separada de la hipertrófica, sino que están muy relacionadas, y pueden tener una base común, muy parecida, por eso le puedo. Bueno, si es aquello que pasa, hay filtrados fibrosos, hay, lógicamente, disfunción diastólica, hay también disfunción sistólica, hay gastrocardiaco reducido, y, lógicamente, diferente a antes, pero también tenemos a útulas muy grandes. Ojo, porque estos datos tienen también lo que se llama exceso de bandas moderadoras, o bandas de tensión. Las bandas moderadoras son las bandas fibrosas, que están entre los músculos papilares, ventrículas en el gato. Estos gatos tienen más bandas moderadoras, entonces es más rígido aún el ventrículo. Bueno, si hacen, esto es un exceso de bandas moderadoras, entonces la sangre empieza a pasar por un montón de bandas moderadoras, y si le metemos doble en esa zona, lo que hacen las sangres, es que están pasando por un montón de puentes, y lo que hacen es más turbulencias, a nivel del ventrículo. No quiero decir nada más que eso, hay muchas bandas moderadoras, como ven aquí, hay muchas bandas moderadoras, y entonces, podemos ver eso en la época, pero no, 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 no. Bueno, muy fácil. Me dejo el que sea hipertrófica o restrictiva, la radiografía es esta. Esta es un gato normal, y esto es un gato con una biocardiopatía hipertrófica o restrictiva. Y esta es la que me la dejó Fox, esta es el corazón en la pinta. Tiene un corazón de San Valentín, lo llaman ustedes corazón de San Valentín, muy grande, de las aurículas, pequeño de los ventrículos, o de Nike, más de San Valentín, es una mejor de San Valentín, porque no de Nike. Se acuerdan, yo no quería ser el corazón de Nike, en San Valentín, pero de Nike no. Lo ven, es muy fácil, ¿cómo están los ángulos, y cómo están los ventrículos? Corazón de Nike, perfectamente, y eso se ve muy bien. Bueno, recuerden, más del 50% de los gatos son asintomáticos. Bueno, ¿qué cosas malas le ocurren a los gatos buenos? Esto es lo que viene a un gringo, ¿de acuerdo? Cuanto más bueno es el gato, cuanto más manso, cuanto más se deja dar besos, cuanto más chiquita es, cuanto más láspito es, cuanto más rico es, peor. A los gatos buenos le ocurre chiquita cardíaca, le corre fuerte chiquita, o le corre tromboembolismo arterial. Lo primero es insurgencia cardíaca por miocardiopatía, es decir, hay una dilatación, el riesgo de insurgencia cardíaca es que la aurícula izquierda esté muy dilatada, que tenga soplo mitral, que tenga una diástole restrictiva, que tenga infarto, o que tenga remodelación ventricular, lo que siempre hemos dicho, cardiomegalia o dilatación. Fíjense, como la aurícula izquierda, la aurícula izquierda, es decir, como la aurícula izquierda está tremendísimamente grande para formar corazón de San Valentín, el tener la aurícula izquierda tan grande es un factor de riesgo de tener insuficiencia que hay que reestimar el gato. Porque la segunda idea que se oye se debería de oír. Se debería de oír. El soplo sistórico ocurre aquí, en las semanas se hace regurgitación mitral, no porque se rompa la válvula, sino porque se separa la base o porque el aumento de presión hace que la sangre refluya hacia arriba. O sea, cuando tenemos un flux, insisto, no es porque sea azul, ni verde, ni rojo, ni amarillo. La gente piensa que porque es amarillo está muy grave. Oye, los colores los cambio yo como me da la gana. Los cambio de ecografista, porque hay mezcla de colores que significa que hay turbulencia. Bueno, algunos gatos se ocultan mal. Algunos gatos se ocultan mal. Ese gato realmente se oculta mal. Pero yo no lo oculto. ¿Por qué yo no lo oculto? Porque tengo muchos estudiantes. ¿Ustedes han visto alguna vez a los generales y los primeros? Coño, al soldado o al cabro o al sargento. Yo fui soldado y fui soldado. Funtaba muy rápido y ahora soy general. Entonces yo estoy detrás y coge el gato. ¡Chup! Coge un tape. Y si la gana lo cogió mal, claro, y me arayaban cuando lo cogía mal. Entonces, algunos gatos realmente se ocultan mal. Y algunas gatas también. Algunas gatas son un poquito complicadas de manejo y de ocultación. Bueno, eso lo dijo él. Lo dijo él, no yo. Bueno, miocardiopatía dilatada. ¿Ven lo que ha pasado aquí? Aquí tenemos una bola de corazón y además tenemos todo el corazón lleno de zonas isquémicas. No hay infarto en los gatos. En el perro no hay infarto. En el gato sí. Fíjense qué zonas isquémicas tenemos ahí tan grandes. No hay infarto con los nuestros. Cuidado, ahora se ha visto que la dilatada puede ser el final de la miocardiopatía hipertrófica. Por tanto, tampoco puede ser una patología independiente. O sea, que puede estar relacionado a la dilatada a ser el estadio final. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Estos son trabajos muy, muy recientes que no les quiero cantar. Esto es una dilatada. Fíjense lo que pasó aquí. La aurícula muy grande. Esto es un eje largo. Esto es derecho, izquierdo. Tamiques pequeñitos, pericardio. Este corazón está muy dilatado, se está contrayendo muy despacito. Estos animales recuerdan que les dije que hacían astitis. Estos pacientes tienen unas fracciones de acortamiento muy bajas porque hay muy poca diferencia entre sistolíneas. ¿Bien? Bueno, no lo vamos a explicar. En una dilatada lo que pasa es que tenemos un globo de corazón entonces el globo de corazón lo que hace es que contraece con menos fuerza. Y entonces tiene una interacción sistólica. Los anteriores tenían fundamentalmente diastólica y esta sistólica. Insisto, puede ser el final puede ser el final de una hipertrófica. También un corazón grandísimo también de San Valentín igual más globoso pero sírvelo del corazón de San Valentín. Segunda y diga muerte súbita. Lo que puede ocurrir es que el animal se muera súbitamente. El 50% de los gatos con biotropatía tiene una vida. 50% y lo que tienen son estrasístoles tan que hay más ventriculares que son las graves y que hablaremos al final de la tarde. Si un perro aguanta y ahora hablamos del boxeo ¿se acuerdan el ciego diagnóstico? A partir de mil y luego decimos a partir de cien a partir de muchos estrasístoles nosotros también tenemos estrasístoles en condición normal. El gato con poquitos estrasístoles se muere. El gato con 3-4 negros se muere con pocos estrasístoles. Bueno, pues animales que tienen estrasístoles o tienen taquiarrigmas y entonces mueren súbitamente. Pero cuidado que puede ser normal. Si el 50% tiene arrigmas pues el otro 50% tiene un electro normal. Haz un electro a un gato y no hay alteraciones. El perro es raro que no haya alteraciones un perro con una miocardipatía. Bueno, esos pacientes tienen ritmo de galope como suena como el caballo galopando lo ponemos otra vez. Ese ritmo de galope significa que hay una ataxia arritmia particular y eso es un indicativo de que puede haber muerte súbita o muerte súbita y eso es un indicativo. Si oye, el gato va muy rápido y las cosas son muy malas. Eso es así. La computación fácil es la humana que es a menos de 70. Ahí se diferencia muy bien. Lo pasamos de 80 y ahí se diferencia todo muy mal. Pero eso es un ritmo de gato. O tercero, que haya un tromborbolismo arterial que hemos dicho que la mitad de los casos hacen tromborbolismo y que hemos dicho que a continuación pues voy a hablar de tromborbolismo en no sé qué sala ya, pues estoy en la sala gratuita. Bueno, ¿cuáles son los ritmos de tromborbolismo? Los mismos de insuficiencia cardíaca pero que además tenga, que haya tenido previamente un tromborbolismo o que tenga disminución de la fracción de acortamiento de la aurícula izquierda. Es decir, que la aurícula se contraiga muy poco. ¿Por qué? O tromborbolismo hace esto este es justo de la semana pasada del hospital nuestro. Es un gato buenísimo. Tan bueno que está suelto por allí por el hospital. ¿Lo ven, no? Hacen tromborbolismo entonces tienen y hacen tromborbolismo porque esa aurícula tan grande y con poca contracción hace que la sangre se mata, circule dentro de la aurícula. Ya lo que se llama imagen smoke, imagen de humo porque la sangre está circulando en una aurícula muy grande que no tiene contracción. Eso nos indica que después de ese smoke lo que va a venir es un trombo. Esa sangre que está allí dando vueltas y que está activada forma un trombo en la aurícula izquierda que luego se parte o no baja aurícula a ventrículo izquierdo sale por aorta y ya me complica espectacularmente el caso. Digo que después vamos a hablar ahí. Ese trombo sale se va a muchos sitios fundamentalmente se va a caudal y se va a la trifurcación ilíaca. Este es por ejemplo en silla de montar y si es en silla de montar pues afecta a las dos extremidades posteriores. Y entonces tenemos como este caso que tenemos una cojera de las dos una pareja de las dos extremidades pero se conserva el movimiento de la cola habitualmente porque la ilimación es diferente. ¿Sí? La ilimación es diferente. Entonces fíjense que es paralítico de atrás y sin embargo hemiparalítico y sin embargo conserva el movimiento de la cola y es un persa que bueno lo tenemos afectado porque nos es más cómodo para hacer cosas pero es un persa ¿eh? Bueno cardiopatías secundarias a un montón de cosas ¿está un tiempo? Cariño ¿Falta 15 minutos? Uy podemos hasta bailar ha ido muy bien luego así tenemos preguntas bueno las secundarias hay un bloque que son las nutricionales yo recuerdo esto cuando salieron las raciones para gatos las raciones para gatos eran carentes de taurina como hizo dijo la taurina ni yo sabía lo que era y entonces pues eran carentes de taurina y entonces todos los gatos que empezaron que eran gatos finos finos elegantes de casa comían ración no comían pájaros ni ratones ni ratones ni todo y además la verdad que el gato se llevaba bastante fauna por delante pero comía eso y entonces esos eran carentes de taurina y eso se hacía de una miagoripatía dilatada secundaria a la carencia de taurina esto fue durante una época yo vi yo tengo casos de entonces esto fue en los años 80 en España en los años 85 aproximadamente cuando empezaron las líneas bien es verdad que deficiencia de vitamina E es el etio es lo que se llama muslo blanco en los rumiantes en el perro en el gato se llama así pero también puede estar relacionado muy poco frecuente si es verdad la obesidad bueno en obesidad es posible en alteraciones electrolíticas menos bueno los gatos de taurina eran esos estos gatos de entonces ese corazón desde entonces dilataba ese corazón está tan ahorita dilataba pero no perdía no era tan pálido no perdía tanto el color como nosotros hasta que las dietas fueran equilibradas de taurina o si el gato cazaba comía carne no tenía ese problema solo los que tenían ración es muy frecuente la biogalipatía secundaria al hipertiroidismo cuando termina diabetes el promegale pero sobre todo el hipertiroidismo gatos extremadamente agresivos que lo que tiene es un nódulo tiroideo como en aquel que se puede palpar un nódulo tiroideo tumoral que está produciendo mucha hormona tiroidea y ese aumento de la hormona tiroidea produce esto perdón esto ¿qué le recuerda a eso? una hipertrófica ¿no? una hipertrófica lo tengo izquierdo del círculo derecho también que es una hipertrófica entonces las de los gatos hipertiroideos se comportan igual que las hipertróficas pero sin embargo responden bien al tratamiento responden mejor al tratamiento que las hipertróficas primarias es así con un corazón muy parecido ¿por qué? no así pero cumple esos gatos son gatos muy violentos muy extensos muchas veces salen de las páginas de humor como gatos locos son gatos que son divertidos sin más a mí me molestan mucho las páginas estas de humor de animales porque muchos de los animales que salen para hacer risa son animales enfermos al tonto de mi pueblo no los sacamos para que la gente se ría ¿entienden eso que dijo? porque muchos gatos se ríen y no es verdad realmente son animales que están enfermos no son animales que están locos ni que son graciosos esto es muy bueno me gusta ¿por qué no te gusta la gente de buen corazón? porque soy cardiólogo y pido de corazones rotos no hay corazones sanos exacto bueno tratamiento hemos dicho que tratamiento de urgencia cuando hay una insuficiencia aguda era el oxígeno furosemía autonapocentesis y gatos según fuera gatos con taquinea a la jaula de oxígeno papapá lo que hemos dicho eso no hay que mover cuando la miocardiopatía se verá sin insuficiencia cardíaca o sin sintomatología pues no hay evidencias que ninguna medicación altere la historia natural de la enfermedad por tanto si veis si es asintomática da igual con el tratamiento que no con el esto es muy duro pero es real absolutamente real por tanto rezar a San Pancracio suele ser como muy bueno San Pancracio es muy bueno para las cosas imposibles animales es una clínica de España que son ateos joder y si sois ateos ¿por qué tenéis esa patática? porque bueno pues cura muchos pero bueno si eres ateo no crees en esto ¿para qué tienes eso? está allí con los clínicos a ver si se inspira un poco y se les ha caído varias veces ya le falta una mano un brazo un cuernazo la mirada y media pierna pero sigue funcionando bueno furosemía un milímetro un kilo y ahora ha salido un trabajo muy reciente el estudio 6K que dice que no hay uso de poner furosemida ¿de acuerdo? si hay que poner tratamiento en los datos que tienen insuficiencia cardíaca si no vi por espironolactona y han conseguido un aumento de la supervivencia bueno los estudios siempre cuidados los estudios hay que tratarlos estoy hablando si no hay insuficiencia cardíaca o sintomatología nada bueno a lo que les dé la gana pero nada si hay pues furosemida dosis bajitas o bien espironolactona parece ser que el espironolactona y este estudio es súper reciente además lo ha hecho gente de prestigio parece ser que el espironolactona aumenta la supervivencia pero déjenlo ahí no se cambien mañana no cambien por el espironolactona dejen que pase el tiempo a ver qué pasa porque esto es así y luego ya no esta mañana puse en la conferencia el Edinger saqué el Edinger y abrí la página del tratamiento que daba con las otras que hay eso ya no se hace no se ponen antibióticos no se ponen milagradores no se ponen mucha gente decía Edinger a ver qué dice Edinger que no hace unos años si hace lo que dice el Edinger uno se carga la mitad de los animales que es lo que hacíamos antes los pajécolos y el Edinger pues lo hacíamos bueno segunda cosa tratamiento beta bloqueantes concretamente atenol bueno ¿por qué? ¿por qué ponen su beta bloqueante? ¿qué hace la gente que está bloqueando? bloquear la contracción ¿sí? esto es como la gente esta que va mucho al gimnasio que tiene muchísimos músculos ¿cómo anda? como robo-com tiene mucho músculo está muy guapo pero anda peor que yo yo ando así y él anda así porque no se puede mover entonces ¿qué hago? restrinjo esa contracción para favorecer la salida de sangre eso es lo que pasa en la atenolol porque además reduce mejora la frecuencia o reduce la frecuencia bueno pues muy bien esa es la dosis muy bien bueno pues está demostrado que solo hay que usar atenolol antes usaba para todos solo hay que usar atenolol si hay movimiento insertante ¿vale? como el sector está muy grande la barba se pega si no no esto está demostrado ya ¿sí? ya antes usaba para todos ¿te acuerdan? lo que era el SAM era cuando el la el tabique lo que hacía es que cerrarme la salida aórtica o salida del tracto bueno se usaba beta bloqueantes no se usa si hay insuficiencia cariáca congestiva entonces se usan si hay sal y ya no se usan si hay insuficiencia cariáca congestiva son trabajos que salen cada semana otra cosa que se usaba es un antagonista del calcio que era el diligenio por la misma razón ¿de acuerdo? por la misma razón pero no hay evidencia lo hemos usado un montonazo de años y no hay evidencia de que eso mejore al paciente hay evidencia del atenolol si hay SAM no hay no se usa si hay insuficiencia cariáca porque peoran y no hay evidencia del dintiacema prácticamente era para lo único que se usaba para esto es para la fibrillación arterial el pobrecito le han dejado sin oficio al pobre bueno insuficiencia inhibidores de la enzima de conversión de aciotensina uy todo el mundo ha dicho que son buenísimos siempre se usan los gatos soy un suficiencia cariáca bueno ahora no creen que son a los perros tampoco bueno pues total no hay evidencia la evidencia es muy 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 floja para que esto funcione en los gatos ¿cuántos fármacos llevamos? porque hay compañeros míos que no hacen gatos que le mandan 6 pastillas al gato por la mañana 5 a mediodía y 4 por la noche gato pero no se las tiene que dar él son falsas luego se las dice eso ya las toma muy bien leche ¿qué gato se toma 3 pastillas por la mañana 5 a mediodía y 8 por la noche 3 o 4? todos los días del año toda la vida hasta que se muera quiten fármacos y denle un abrazo bueno primo vendán el primo vendán además es nuestro este es un alumno nuestro de la facultad de allá de las Palmas el primo vendán hay estudios magníficos que funcionan perfectamente bien pero no tenemos que usar si hay obstrucción de trato de salida porque claro el primo vendán es un inotropo positivo si hay obstrucción de trato de salida invento más contración hago más obstrucción ¿de acuerdo? por lo tanto lo tenemos más limitado la obstrucción del trato de salida pues se ve muy bien ahí la obstrucción es tremendamente grande la obstrucción que tenemos ahí ¿eh? es una obstrucción tremenda porque lógicamente esa hipertrofia me cierra cada vez que contrae me cierra la salida del metrículo tricho por lo tanto no usar ¿qué debemos de usar? y esto sí antiavegantes plaquetarios ¿para qué? para evitar que se forme trombomboismo esto hay que usarlo sí o sí o yo por lo menos lo uso y me quito de las otras cosas si es por hipertimidismo si funciona bien antinológico y toda esta historia bueno pues ¿cuál se usa? pues se ha visto desde el 2013 que es el estudio FADCAT que el clopidocren plavix es el que mejor funciona un cuarto por vía oral por gato catatía esto si no lo han usado es súper amargo y el gato no se lo quiere tomar lo tiene que meter en cápsula de gelatina y para eso hay que ir a un farmacéutico que tenga el honor de hacer porque los farmacéuticos al menos en un país venden fármacos y ya no los hacen cuando le peguen una amiga yo esto no lo hago no me voy a meter con los farmacéuticos ya me voy a meter con los médicos bueno ¿entienden esto? entonces lo que yo haría sería esto luego para trombombolismo insisto en nuestra conferencia vamos a dar más parte lo único que yo haría sería prevención del trombombolismo y ya y ya esto es fácil de hacer bueno arritmias trombombolismo parte súbita esto es el pronóstico lo hemos dicho ¿no? a los gatos muertos lo que les pasa es que se mueren de golpe o hacen trombombolismo o hacen un cuadro más o menos congestivo pero hay estudios que sin tratamiento sin tratamiento los gatos viven 5 años desde que el día no estoy entonces viven 5 años sin nada sin tratamiento sin tratamiento o hacen arritmias y trombombolismo claro por tanto hay que valorar si le damos tratamiento o no y cuánto tenemos que luchar por ello bueno lógicamente la obstructiva es de mal pronóstico la obstructiva es de mal cuando hay obstrucción dentro de salida pero mal lógicamente es malo y bueno sabemos lo mismo de antes pero con el Doppler fíjense que obstrucción hay que poca sangre se va para la horta porque lógicamente el 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 La agencia le hace más caso que al cardiólogo, el cardiólogo siempre es como más conservador, yo disfruto mucho con ellos también, pero tengo como cinco especialidades en el río de los especialistas siempre, pero bueno, fíjense en la zona Sbog, este es un caso de residentes del Clinical Care del 16, entonces estos que tienen Sbog tienen muy mal pronóstico para que lo sepan, y lógicamente los que tienen trombo tienen malísimo pronóstico, porque si tiene trombo pues ya puede soltar. Esos pacientes, trombo volumen sistémico, ojea de una o dos extremidades, una parálisis, y fíjense que mueve la cola, casi todos mueven la cola, ya luego lo veremos. Bueno, entonces, lo que he dicho antes, no hay ninguna evidencia de ninguna medicación ante el desarrollo de la enfermedad, este trabajo es recientísimo, Fox es el cardiólogo del Animal Medical Center de Nueva York, hay como 20 y pico cardiólogos que trabajaron aquí, y el 2.500 gatos estudiaron 50 centros, y esta es la conclusión principal del estudio. Se me puede decir que hay que seguir investigando, entonces, si esa gente lo dice, alguna razón tendrá para hacerlo. Yo hace años que digo que no va a tener que hacerle nada, nada más tratamiento de mi cúmula. Señores, esto es todo, ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias.